En esta edición de Los Duros de Roer es un honor presentar a uno de los cantantes más importantes e influyentes de Chile en los últimos 30 años. Dicen que se inspiró en Cocto Twins para comenzar una carrera artística que se mantiene hasta el día de hoy con una aprobada vigencia y con un nuevo lanzamiento que vamos a compartir en esta charla, en esta plática. Dicen también que en un momento trabajó en un libro de poesía hacia que aún no ve la luz. Lo cierto es que lleva más de la mitad de su vida, sacando adelante a la banda que ha protagonizado su línea de tiempo en las últimas décadas, Lucy Bell. En este capítulo le damos la bienvenida a Claudio Andrés Valenzuela Ramírez, Un Distinto de Siempre, Un Duro de Roer. ¿Cómo va todo, man? ¿Qué tal, Claudio? Tanto tiempo. Bienvenido a esta emisión de Un Duro de Roer. Muchas gracias. Hace rato que queríamos contar contigo, parte del ADN también del Club de los Distintos de Siempre en Chile y a través de Latinoamérica. La primera pregunta es prácticamente una obligación en estos meses. ¿Cómo te ha tratado todo esto, esta maldita pandemia, el confinamiento? Te lo pregunto, Claudio, porque varios músicos nos han confesado que, más allá de no tocar en vivo, tampoco es que les haya cambiado la vida, que igual pasan encerrados. ¿Es tu caso, ahora que veo tu estudio de fondo? Sabes que tiene una suma de hartas cosas. Creo que es algo que jamás nos imaginamos que podía llegar a ocurrir, primero que nada. Creo que nadie, obviamente, se imaginó. Pero, aparte del asunto como interno, yo creo que es como súper importante también el hecho de, para mí, yo vivo en Boise, Irajo, al norte de Estados Unidos, donde siempre estoy viajando constantemente a Chile, o a México, o a Perú, etc., con la banda y teniendo gira. Y yo llevo muchísimos meses sin poder moverme desde acá, digamos, primera cosa. Pero, más allá de eso, también es un asunto de crisis, diría yo, una crisis total en la industria musical, donde, viendo cálculos por ahí, hay más de 18 millones de personas en el mundo, aproximadamente, que han perdido su trabajo, que están cesantes, que no tienen ninguna forma de ingreso, entre técnicos, dueños de local, etc., etc. La industria que último se va a abrir, obviamente, a base de la industria musical. Entonces, reinventarse creo que es parte de un trabajo, yo diría más allá de algo como concreto. Sería como tratar de mantener la esperanza fuerte, las ganas de poder seguir creando, que eso, obviamente, no se detiene. Pero sí es una situación complicada, creo que no solamente yo. Muchos músicos, quizás algunos de los que tú hablas, quizás no giran tanto, quizás no tienen tanto movimiento. Para nosotros es sumamente complicado, no sé si habíamos pasado un par de meses sin haber tocado en los últimos 20 años fácilmente. Pero bueno, hay que seguir hacia adelante, tenemos muchos proyectos a través online, obviamente, los cuales estamos mostrando y trabajando, y creo que seguiremos en eso. Hay que un poco concentrarse, mirar hacia adentro, diría yo, en buscar cambios, en buscar cosas. Quizás acá hay un cambio un poco energético, universal, que va a ocurrir, no solamente los músicos, yo creo que mucha gente se va a ver resultados, yo creo, más adelante. Así que nada, tengo fe y esperanza en esa situación, en ver el vaso medio lleno, más que medio vacío. En esta situación de desesperanza, en esta situación de incertidumbre, con la industria cultural absolutamente golpeada, vista como la última prioridad en todos los gobiernos, prácticamente no solo en Latinoamérica, sino también en el planeta en general. Ustedes, a sus fans, a su fanaticada que han fielizado con mucho trabajo en los últimos años, les brindaron una buena nueva, y es la edición de este disco, Mil Caminos, ¿no, Claudio? Este trabajo recopilatorio, desenchufado, acústico, como quieran verlo, reinterpretado, y con invitados que yo considero súper interesantes, hay una diversidad a la vista llamativa. Cuéntame, ¿cómo nació la idea, y cómo fue registrar, llevar un material de larga data, con algunas novedades, con estas inclusiones, plasmarlo en un disco? ¿Era un plan previo, era algo que ustedes querían hacer, incluso antes de este cambio de planes forzados por la contingencia? O sea, esto partió hace mucho tiempo, fue algo que había que reproducir con mucho tiempo, con más de un año, casi dos años de tiempo, para poder hacer calzadas los tiempos, ver los invitados, hacer el set list, que creo que fue lo más difícil de poder llegar a 18 canciones, partimos con 80 y terminamos en 18, más una canción nueva. Y habíamos trabajado ya algunas veces, habíamos tocado algunas veces, en formato acústico, en lugares pequeños, donde no podíamos movernos mucho, redujimos un poco este set, y lo hicimos en un sistema medio acústico, donde algunas ideas surgieron ahí, que de alguna forma transportamos también a lo que pasa en el camino. Pero esto es un proyecto mucho más grande, llevó mucho tiempo de poder desarrollarse, hasta que surgió todo el movimiento social, y ya eso puso un poco en duda lo que podíamos hacer, más que nada no por nosotros, sino por todo lo que significaba cargar músicos, encontrar un lugar que estuviera apto, con todo lo que estaba pasando, los invitados, etcétera, etcétera. Era una situación que, para la producción, obviamente, se transformaba en algo mucho más complejo, ya que los aeropuertos estaban colapsados, ahí, todo sumado en un grave problema, que hizo que casi moviéramos todo, la grabación y toda la producción, para marzo de este año, y lo hubiera sido realmente un desastre, porque no hubiera ocurrido nada, no se hubiera podido hacer nada. Pero así que nada, seguimos la intuición, y grabamos en noviembre del año pasado, en plena movimiento social, en Estudios del Sur, donde estuvimos una semana, la gente no sabe, Estudios del Sur está fuera de Santiago, y tú tienes una zona como medio, con una cabaña, donde te puedes quedar ahí, y estuvimos una semana quedándonos ahí para ensayos, trabajos, etcétera, etcétera, ya que, nada, partimos siendo los tres tocando, y de a poco, también fuimos dándonos cuenta de lo que necesitábamos, invitamos a Kuti Asti, un increíble músico, que siempre hemos querido tocar con él, parte de los tres, parte de los mismos, y de muchos otros proyectos, etcétera, Negra Esther, etcétera, podría nombrar muchísimas cosas que él ha hecho, que nos conocemos desde la Facultad de Arte, de hace 30 años atrás o más, y cuando él entró un poco al trío, se transformó en una especie de, de un Lucibel más, por decir, una forma con todo su aporte, que le dio una rítmica y una fuerza diferente, luego de eso, sabíamos que queríamos agregar más cosas, así que nada, contamos con Andrés Pérez, con Brás al Límite, para tener este cuarteto de bronces, que está increíble, sonando dentro del disco, y también trajimos a Sebastián Vergara, músico, de música moderna, por decirlo de una forma, con el cual ya habíamos trabajado en arreglo de cuerdas previamente, y nada, él trabajó con un sistema de cuerdas también para poder trabajar este disco, así que son adentro del estudio, no sé cuántos músicos, es que la verdad nunca sé que la cuenta, pero debe ser como 10 músicos, o 12 músicos, que han estado entre medio de invitados y todo, y lo otro era sumar invitados, que era obviamente algo que era, una de las, de las plas que queríamos agregar, y queríamos sumar voces para esto, obviamente. Igual el disco, que era un desafío no menor, sobre todo, con la problemática, de la distancia, con el confinamiento, con la crisis sanitaria, con la tensión, el disco igual quedó súper, súper elegante, ¿hay algún álbum acústico, que ustedes vieron como referencia, en todo sentido, desde la performance, viendo como los clips, la parte visual, el desarrollo, porque el tema de los conciertos acústicos, es divertido, pero hay distintas discusiones, está la gente que discrepa, o tiene una distancia, con el apego eléctrico, o los recursos eléctricos, de algunos shows, que se venden como desenchufados, y no son tan así, a los discos, que tienen este simplismo, ¿hay algún álbum, como en tu formación, o en el plan, en las discusiones, con Cote, con el resto de la banda, con todo el equipo, que lo hayan visto, como un espejo, para aplicar, en este nuevo trabajo, en este nuevo lanzamiento? Yo creo que cada uno, revisó hartas, 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 performance, de muchos diferentes músicos, no sé si hay un específico, que podríamos nombrar, pero, yo creo que una vez, que tuvimos el set list, sabíamos más o menos, claramente, que queríamos enfocar, cuando ya teníamos definido, un poco el sistema, el tener cuerdas, el tener bronce, el tener acuti, tocando, creo que la cosa fue, más allá de fijar, en algo específico, fue fluyendo, lo mismo pasó, cuando entraron los invitados, cuando entró, no sé, Beto Cuevas, para cantar Milagro, recuerdo un ensayo, en agosto, cuando él viajó a Chile, y estuvimos en ensayo, justo, y fue, instantáneo, por decirlo de una forma, él venía obviamente, muy preparado, para la canción, pero también una canción, que a él le gusta mucho, que él tenía muchas ganas, de cantar, y, y que pudimos jugar, muy fácilmente, lo mismo pasó, con Consuelo Chuste, cuando le dijimos, carnaval, algo que, fue fluidísimo, y lo mismo con Manuel García, con Beto, una canción que tiene, una gran historia, para él también, ¿sabes lo que más, creo que siempre nos fue, llamando la atención, es la fluidez, de cómo fue ocurriendo, todo el proceso, con todas las dificultades, que podíamos tener, que representaban, el momento político, y el momento, histórico, en el cual estábamos, donde partimos, pensando en hacerlo, en un teatro, con gente, y todo, debido obviamente, a todo lo que estaba ocurriendo, era imposible, meter gente en un teatro, con todo lo del movimiento social, o arriesgarnos, a tener esta situación, que puede haber sido contraproducente, para toda la producción, pero así todo, se fue dando, se fue fluyendo, apareció, Estudios del Sur, como una alternativa, perdón, muy viable, muy clara, y además, muy bonita, de poder, filmar, porque además, es un proyecto audiovisual, no solamente, en audio, el audio ya está disponible, en todas las plataformas, para adelante, iremos mostrando esto, ya es como una película, que fue dirigida, por Felo Fonsea, con quien ya habíamos trabajado, varias veces, en varios videos, así que, nada, visualizamos todo lo que podía ocurrir, con todo el equipo, que parecía, en algún momento, como el lanzamiento, de una nave a la luna, en algún momento, en el estudio, con tantos computadores, y gente atenta, para todo lo que fuera ocurriendo, pero así, todo fue súper, sumamente fluido, creo que nos dimos cuenta, al final, cuando terminamos de grabar, y en la noche, ok, escuchamos algunas tomas, así, simples, al levantar fader solamente, y nada, sabíamos que teníamos, algo muy especial, que había una energía, además, en el ambiente, muy especial, como te contaba, había mucha gente, circundándole el estudio, entre la gente de video, invitados, la gente de audio, nuestros técnicos, etcétera, etcétera, la gente misma del estudio, pero así, todavía una fluidez, nunca chocamos, ponte tú, para hacerte algo súper, que puede sonar casi, como casi medio chistoso, pero nunca, como entrando uno, y saliendo otro, y chocar, era como todo pasaba, como de alguna forma, el agua, y eso lo hizo muy mágico, es un detalle, pero, pero en todo, en todo aspecto, en el trabajo, en el día a día, de que había, en el remedio del estudio, fue algo único, que está plasmado ahí, en ese disco. Sí, qué importante es la energía, en momentos en que, es difícil como mantener, la estabilidad a tope, o un equilibrio, porque bueno, ya lo hemos, yo y mucha gente, lo hemos debatido, tener una banda es un matrimonio, es más jefe que un matrimonio, en cierto sentido, tú ya llevas mucho tiempo, con esta formación actual, con un equipo de trabajo, que se ve que es muy unido, lo que ustedes hicieron, por los técnicos, los lives, la conexión que tienen, con su equipo de trabajo, y con su comunidad, una comunidad que recibió, una canción como, culpables, fuera de estas rendiciones, al catálogo más clásico, esta revitalización, esta relectura, bien elegante, que yo, me llamó mucho la atención, por los invitados, por la diversidad que habíamos comentado anteriormente, y yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de culpables, Claudio, ¿cuánto pesó, o qué nivel de impacto, tuvo la temperatura ciudadana, del último año, en esta composición, que le mostraste, a la comunidad de fans de Lucibel, a la gente? Tiene hartas aristas, yo creo, habían hartas cosas pasando, y en el momento, de composición, teníamos la idea, de tener uno, quizás dos temas, nuevos para este disco, y yo presenté varias ideas, para desarrollar, y fue la que más, yo creo, enganchó de alguna u otra forma, con los chicos, y la que desarrollamos, en forma, también muy fluida, también muy rápida, había muchas cosas pasando, en lo personal, también, en ese momento, y que se han transformado, como si se pasaba, en el tiempo también, pero, estábamos viviendo una etapa, un momento histórico, y que, que a todos nos tenía, sumamente eléctrico, y que ha durado hasta ahora, digamos, que en el proceso que dura, y que va a seguir, digamos, desde el plebiscito ahora, el 25, que es como un resultado, un primer resultado, por decir, una forma de todo lo que ha ocurrido, pero aún falta mucho camino, todavía por recorrer, pero hay una, hay una suerte también, de energía y electricidad especial, mundial, y que, de alguna forma, con toda la pandemia, quizás, se transformó, en algo más, personal, encerrado, en tu propia casa, pero, de alguna otra forma, esto va, a expandirse, es como tratar de meter, muchos átomos, en un espacio más pequeño, que el propio, y esto va a producir, una reacción en cadena, que va a seguir, y va a continuar en el tiempo, obviamente tiene relación, por lo que pasa, por cómo funciona, por cómo tener esperanza, de alguna forma, en, en, en que puedes hacer feliz a una persona, sin que esté tan cerca, y eso puede ser muy interesante. Me acordé de una reflexión de usted, como dice Lucibel, al final de Mil Caminos, siempre habrá desvíos, viendo la incertidumbre, de este largo recorrido, ya son 30 años de Lucibel, o sea, uno ve las efemérides, uno ve como los recuerdos, las redes sociales son bien, no hay, no hay piedad en las redes sociales, al ver los recuerdos, no puedo creer que pasaron, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de esto, y te lo pregunto, o te lo comento, más bien Claudio, porque tengo la sensación, y quizás tú la compartes, de que, Lucibel ha tenido una, muy buena, así lo veo yo desde afuera, una muy buena segunda vida, después de un periodo medio nebuloso, ustedes volvieron con todo, para instalarse, como una de las bandas, más queridas e importantes de Chile, es solo revisar, que ustedes no solo se quedan en la nostalgia, están todo el rato, pensando en nuevas ideas, en nuevas formas de, fielizar audiencia, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves este recorrido? Con esta segunda vida, insisto, que tiene en este Big Bang, en este quiebre, que ocurre con el cambio de formación, a principios de la pandemia. Sí, ¿sabes qué? Creo que un poco, la terquedad del músico, la terquedad del pensar, que, que se puede seguir, mientras exista música, creo que, recuerdo muy bien, que fue un primer planteamiento, que hicimos con Francisco, cuando, el año 99, se, alejan dos de los integrantes, y decidimos con Francisco, bueno, ver qué ocurría, que si había música, nos mostramos algunos temas, y decidimos, ok, esto tiene que seguir, esto tiene que continuar, y ahí fue donde, reclutamos a Eduardo Cáceres, gran hermano, que yo había tenido ya, un par de bandas, previamente con él, que iba a ser, el primer bajista, obviamente de Lucider, en ese tiempo, pero él, no pudo, porque estaba justo estudiando, pero siempre había estado, con nosotros, todo el tiempo, de alguna forma, aparecía, apareció un ensayo, del disco rojo, etcétera, etcétera, como un amigo, que siempre había estado ahí, y creo que esa ha sido la premisa, mientras haya música, vamos a seguir, y siempre queremos, también como tú dijiste, darle un poco la vuelta, la tuerca, un poco a las cosas, cada disco tiene alguna cosa diferente, una suerte de, de invención nueva, lo mismo pasó cuando, se fue Francisco, y entré a Cote, y con Comiendo Fuego, un disco mucho más power, mucho más, diferente, con un power trio, que tiene una posición diferente, y así en adelante, hasta lo último, que es magnético, que es un disco, que dimos una vuelta de tuerca, hacia otra parte, quizás hacia algo mucho más electrónico, quizás, por decirlo de una forma, quizás, algo más desarrollado, donde cada quien fue también mirando las cosas de una forma diferente, y esto ahora, con Mil Caminos, obviamente era, algo que sabíamos que queríamos hacer, hace mucho tiempo, y que queríamos darnos este gusto, espectacular, de poder contar con las colaboraciones, de grandes músicos, no solamente trabajar nosotros, que es algo que no, estábamos acostumbrados a hacer, pero también es muy bueno, contar con esta colaboración, más allá de uno decir, ¿qué quieres que haga? Si no, ellos te proponen, y ver como que esto, como esto evoluciona, y como tú también te vas adaptando, a lo que va pasando con los arreglos, es muy interesante, y creo que, no sé, coincide con los 30 años, como tú decías, el próximo año, que esperamos en la Ceda de la Fecha, poder presentarlo, ya que este año era el plan, pero con todo esto se hizo imposible, pero esperar el próximo año, poder obviamente presentarlo, con todo lo que significa, este disco, todos los músicos extra, los bronces, los violines, ojalá con Cútico también, obviamente, tocando con nosotros, así que, nada, tenía muchas ganas de poder tocar, no solamente tocar en vivo, sino además poder tocar este disco. Y vamos a estar atentísimos a eso, también los 30 años, ya, recuerdo, pero los 20 años de la banda, o en rendiciones clásicas, a álbumes, han contado con miembros históricos, y la fanática que ha seguido, desde PSS a Magnético, la carrera lo valora, pese a que igual, puede resultar incómodo, desde afuera, se puede ver como incómodo, que se ensamblen las piezas, porque yo por ejemplo, recuerdo, en términos de, vos siguiendo tu carrera, siguiendo, yo, las primeras tocatas de Lucibel, para mí fueron súper reveladoras, cuando yo era más chico, por el 95, cuando tocaron La Católica del Paraíso, ya vamos a hablar de eso, pero el giro con el Cote, que el Cote, aparte de ser un tremendo tipo de percusionista, fue un cambio muy heavy, lo que tú mencionabas del Power Trio, de una banda que cambiaba su cara, de un día para otro, en esa época aún no tenía redes sociales, y ver ese shock visual y potente de Lucibel, debe haber sido también, una sorpresa, no sé qué recuerdas de esa época, de cómo reaccionaban tus fanáticos, que venían de otro mood musical, y va, Lucibel va con ese cambio de switch, con esa mirada de Arnovac, me acuerdo de una portada de la Rolling Stone, que era como súper rockera, ¿qué recuerdas de ese punto de quiebre que hubo en la banda? Sentías que, había que, sentías como la obligación de reconvencer, o refidelizar a un público, que quizás se sentía, o decepcionado, o impresionado, ¿qué recuerdas de esa división que hubo en la fanática de Lucibel? Sí, lo que pasó ahí fue bastante sorpresivo, de hecho, la salida de Francisco fue bastante sorpresiva, muy encima de muchas cosas que habían de planes, y tuvimos la increíble suerte de que Cote estaba, perdón, disponible, y que podía viajar a Los Ángeles, y podía seguirlo en la gira que teníamos, días después de todo, de que hablamos con él, en México, y recuerdo en el Salo 21, el primer show con Cote, de hecho tocamos, no me acuerdo si fueron casi 30 temas, si no más, fue un show larguísimo, y que lo disfrutamos muchísimo también, de hecho los primeros ensayos, partimos obviamente antes de tocar temas, haciendo jams, y tocando algunas rítmicas, inventando cosas, cosas que también fueron quedando incluso en el disco, primero que hicimos con Cote, que fue Comiendo Fuego, entonces también ahí nos dimos cuenta que también había música, que había como seguir, que había como, no solamente era para salvar este momento, y ver qué íbamos a hacer, no, que había mucho más que eso, que había mucho más por decir, mucho más por hacer, Cote es un increíble músico en todo aspecto, no solamente percusiones, increíble guitarrista, increíble en todo, increíble voz, muy 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 completo, entonces ha sido siempre una suma maravillosa, lo que pasa con la banda, y obviamente, esta es la formación que ha durado más tiempo, la formación que tiene más tiempo, y la formación que tiene más disco, y creo que era la que le correspondía también, hacer esta visualización de la historia de Lucibel, ya que tenemos este tiempo acumulado, de seguir manteniendo un poco la bandera de la banda, y de seguir mutando en el tiempo, y todavía falta mucho todavía por hacer, o sea, ahí ya estamos trabajando cada uno obviamente, en ideas nuevas y todo, pero primero queremos mostrar este disco, hay harto ahí, historias que poder traspasar a la gente con mil caminos, así que esperemos que el próximo año se pueda. Vamos a entrar ahora en un proceso de regresión, estamos, como te digo, a la puerta de los 30 años de Lucibel, una efeméride que ojalá tenga la representación arriba del escenario, estamos esperando que todo esto vuelva a la normalidad, y volver a estos rituales que se hacen cada vez más necesarios, y todos como comunidad anhelamos, pero generalmente, en un ejercicio habitual de nuestro programa, vamos a los años formativos, en estos perfiles que hacemos con invitados, porque en el fondo nosotros somos un club de fanáticos, de fanáticos certificados, de eso se trata, duros de ruer, entrando a tu primera juventud, ¿cuáles fueron las primeras cosas que te volaron la cabeza, estos estímulos? Cuando hablo de primeras cosas, Claudio, prefiero a discos, canciones, conciertos, ¿qué hay de esos años formativos en términos musicales? ¿Te acuerdas de quién era tu dealer musical en los 80, por ejemplo, antes de la formación de Lucibel? Uf, yo creo que partió muy de chico, yo he tenido 8 o 10 años, y mi padre era muy fanático de los Beatles, y recuerdo tener un tocadisco de esos que se sacaban los parlantes de encima, y se desarmaban, bueno, yo me ponía encima de la mesa y ponía los parlantes acá al lado, y escuchaba a escuchar la gente despacio, porque muy fuerte no se sentía la idea, y escuchaba muy bien el left, después escuchaba el right, el disco me lo sabía de memoria, que era el Beatles for Sale, y así también como con un disco de Nino Bravo, recuerdo muy bien, me gustaba mucho, creo que esos dos discos eran un poco lo que, me partieron un poco la cabeza al principio, siendo muy muy chico, y también tratando de entender esto de estéreo, por decirlo de una forma, desde muy pequeño también, entonces, escuchaba el disco a veces por el lado del left, a veces era el right, a veces se los movía un poco, ya como esta cosa media de ingeniería, de producción, me gustaba mucho desde muy temprana edad, después de eso, obviamente el primero que apareció fue David Bowie, como en una, me recuerdo en un especial en la radio, que fue el primer cassette que me regalaron, tenía una grabadora chica, y recién me la habían regalado, y me habían regalado un cassette, este cassette, recuerdo que era del trompetista Chuck Maglioni, y yo simplemente le puse un papelito, y lo borré, y lo regrabé con David Bowie, el especial de la radio, de grandes éxitos de David Bowie, y ese cassette, yo creo que lo había escuchado, millones y millones de veces, recuerdo que se tenía que haber cortado la cinta, y la arreglaba ahí con, ¿cómo se llama?, con la pintura de uñas de mi madre, recuerdo, incluso creo que hasta lo cambié de caja alguna vez, abrí la caja, y lo volví a cambiar, este tipo de cosas que hacía uno en esa época, con los cassettes, luego de eso un poco, apareció la parte un poco más, de lo que estaba ocurriendo, de Smith fue lo primero que a mí me, también me voló la cabeza, y algo que hasta ahora sigo escuchando, sin parar, lo mismo con Joy Division, lo mismo con The Fall, son bandas de la época un poco, que me fueron apareciendo, y lo mismo con The Cure obviamente, en su inicio, y ciertos discos también, fueron bastante importantes, y de ahí ya nada, más adelante apareció 4AD, este sello que atrapaba, todo este increíble nuevo tipo, de visión de la música, de The Croc To Twins, hasta This Mortal Coil, o Coil mismo, o Wolfgang Press, etcétera, etcétera, y ya de ahí, la cosa se empieza a diversificar, de muchas formas, pero, pero creo que siempre miraba, al menos lo personal, siempre estuvo más fijada, hacia lo que pasaba en Europa, o en Londres, que más, la rama más, gringa, por decirlo, de una forma así, del rock, nunca fui muy fan, de la parte gringa, por decirlo, de rock, de hecho llegaba hasta Led Zeppelin, que son británicos, de ahí para, no creo que pasé mucho más, al menos en esa época, creo que después con el tiempo, va escuchando de todo, pero, en esa época era así. ¿Y show? ¿Alcanzaste a ver a David Bowie, en el 90, por ejemplo? ¿En este rock en Chile? No, no, llegué a la puerta, y no me dio el cuero para entrar, ¿Cómo? Ah, tengo a veces problemas con algunas cosas, desde chico también. Guau. La verdad es que llegué hasta la puerta, y no, ¿Con entrada? ¿Tenía la entrada? Sí, podía entrar, y todo, y no, no entré, me fui, porque pensé, y si no era lo que yo pensaba, que era tanta admiración tenía, que no sabía, ¿Cuántos años tenías ahí, Claudio? Ah, no me acuerdo, no me acuerdo cuánto tenía, ¿Qué año fue eso? 90. 90, 90 justo, tenía 19, claro, no, 20, 20, algo por ahí, 20, 20, 21, yo soy 69, 21, claro, pero sí, como que, no, no, no estaba todavía listo como para poder pararme y verlo, creo que, no soy mucho de ir a shows, soy bastante, me pone nervioso ir a shows, desde muy chico, mira, sí, de hecho, de hecho, recuerdo que, uno de los shows que casi no voy, pero no me lo te podía perder, cuando la primera vez que vino, Morrissey, obviamente, al Estadio Chile, si no me equivoco, sí, Estadio Chile, que fue el primer concierto de mi hija en ese tiempo, cuando todavía no había nacido, de hecho, eso por eso me acuerdo muy bien, pero la verdad, sí, no soy muy, 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 muy de ir a conciertos, el último, no sé, fui obviamente a ver YouTube, obviamente fui a ver a Radiohead, la última vez que fui a Chile, acá, tuve la suerte, cuando viví en Los Ángeles, de ir a un concierto que era muy especial, que fue mucho antes de que Music, fuera Montetú famoso, y era Muse, Yeyeyeas, Franz Ferdinand, antes de ser famoso, tremendo, esto era en un lugar chiquitito, era un festival como The College, de universidad, es muy pequeño, dos mil personas, y todas estas bandas sonando, era impresionante, pero eso, soy como bien selectivo, no soy muy de ir a shows, me pone la verdad, la aglomeración de mucha gente, a veces me hace un poquito nervioso. ¿Y cuál fue el punto de inflexión, que te hizo decididamente, decidir, quiero dedicarme a esto, a una especie de epifanía? Sabes que siempre, desde los ocho años, que empecé como a agarrar una guitarra, y no sabía todavía muy bien cómo hacerla sonar, y inventaba muchas cosas de la guitarra, pues estuve así como por un par de años, hasta que tuve clases con alguien en el colegio, hacían en el curso de música, tenían un taller pequeño, donde hacían algunas clases de guitarra, y de ahí en adelante me di cuenta que era algo que, ¿cómo puedo decirlo? Era un lenguaje, el cual para mí me servía como expresarme de una u otra forma. Y se mantuvo ahí mucho tiempo, siempre fui, por decirlo de una forma, bien mateo, bien buen alumno, y entré muy temprano a la universidad, como a los 15 o 16 años, a estudiar ingeniería, en Puchef, en la Chile. Y estuve un semestre ahí, y la verdad me aburrí muchísimo, tenía muchas ganas de hacer música. Estaba justo en ese tiempo, recuerdo, año 85, 86, estaba todo empezando un poco, sabía además, porque como estaba en la Chile, que lo que pasaba en la Facultad de Artes, y que estaba ocurriendo ahí, que estaban los prisioneros, que estaba Aparato Raro, que había muchas bandas que estaban todavía estudiando, y estaban ahí. Y entendí que estaba esta carrera de tecnólogo de sonido, en ese tiempo se llamaba, que era como el ingeniero más o menos, el sonido, para decirlo ahora. Y congelé, en ese momento fue una decisión impensable, pero nada, congelé cuando me estaba yendo muy bien, de los miles de alumnos, era el número 100 en la Facultad de Ingeniería, tenía muy buenas notas. Y congelé, obviamente mis padres, en principio se sorprendieron, pero luego me apoyaron. Sabía que lo que quería hacer era música, de hecho la razón por la cual me estaba cambiando, en la Facultad de Arte, recuerdo, de la Chile, era porque estaba pasando cosas ahí, y quería tocar, y de hecho fue lo primero que hice, di la prueba de nuevo, en ese tiempo para actitud, y entré a la carrera de sonido, y de hecho, había un festival del mechón, cuando entrabas, era el primero que hacía, y toqué ahí, toqué armónica, recuerdo, y Eduardo, en ese tiempo, Eduardo Cáceres tocó el bajo, y ahí nos conocimos, y de ahí nos empezamos a juntar, y tuvimos la primera banda, que se llamaba La Máquina, y que pasó haciendo los dos, juntándonos, tardes enteras, en su casa, almorzando, tallarines con salsa, etc. Era bien interesante la época, cuando no había nada, no teníamos nada, ni siquiera amplificadores, nada, yo no tenía ni siquiera guitarra eléctrica, bueno, tuve guitarra eléctrica, mucho tiempo después, nunca tuve eso, de hecho, la primera me la compré, después de trabajar, mucho tiempo, pero sí, yo entré a la facultad de artes, pensando en hacer música, y eso fue lo primero que entré a hacer, y lo primero que seguí haciendo, y a veces me pregunto por qué, me pregunto qué pasó por mi cabeza, cuando sabía que era, tenía la oportunidad de todo, tenía puntaje para poder estudiar, desde medicina, hasta leyes, cualquier cosa que se me diera la gana, y con becas y cosas, y no, quería hacer música, era lo que, realmente me, ¿cómo se puede decir? Es la forma de expresión que podía tener, es la forma, más allá de la seguridad económica, que en ese momento incluso, no había ni industria en Chile, no había nada, absolutamente nada, 85, 86, no existía casi nada que hacer. Las bienales culturales, con suerte. Con suerte, y tocar en alguna cosa universitaria, pequeña, etcétera, no sé, pero, nada, en un momento donde no había nada, supongo que eran, más ganas que tenía de hacer todo, eso era lo más interesante. Estaba pensando, también, fuera de los años formativos, porque Lucibel partió en un circuito universitario, luego fue parte, protagónica, de esta nueva generación de bandas que, parte de la industria de aquella época, cuando había Lucas, trazaba su esperanza en esta renovación de la música, Lucibel fue puntal de eso, en esa camada maravillosa del 95, ustedes venían de años, con años previos, insisto, de un camino largo recorrido, ya sean, en formatos, en un escenario artesanal, en un circuito universitario, los espacios que había, pero, otra cosa distintiva, aparte de las influencias británicas, que se notaron por sobre todo, los primeros discos de la banda, luego de llegar a un sonido más propio, tu forma de cantar siempre ha sido también una, una identidad en Lucibel, uno te escucha, y sabe inmediatamente que eres tú, incluso cuando uno escucha un proyecto, o escuchó un proyecto que era medio bizarro, como M13, M3, M314, si el proyecto de Perino Pagé, uno escuchaba tu voz, y eras tú, o sea, no tenían que contarnos que estaba Claudio Valenzuela, participando, uno tienes, y eso es súper único, en cierta medida, encontrar un estilo propio, ¿tuviste algún referente o inspiración? Porque uno te escucha y sabe inmediatamente que eres tú, en una colaboración, en una entrevista, ¿qué recuerdas de eso? Para llegar a ese estilo, ¿no? ¿Fue algo que te nació natural? ¿Qué recuerdas de eso? Yo creo que la voz es un instrumento que se va trabajando así como cualquier otro, como aprender a tocar guitarra, mientras más tiempo puedes dedicarle, más tiempo también vas a poder hacerlo. Desde muy pequeño empecé a cantar, era algo que me encantaba hacer, que me lo hacía en mi casa, mientras tenía que hacer, cada quien tenía una, mis hermanos teníamos cada quien una labor en la casa, y yo me tocaba, no sé, si me tocaba barrer, ponía música y cantaba, mientras estaba barriendo, o tenía que limpiar algo, etcétera. Mi madre cantaba también siempre mucho, y supongo que de ahí me viene un poco la voz también. Pero no sé si había tampoco un estilo o algo específico. Tuve una cosa que se llama impostación natural, según un profesor mío en el coro, que está participando en el liceo, por lo cual yo no cambié la voz, digamos, simplemente pasé muy rápidamente de la voz un poco más aguda, a una cosa más grave, y es por una cosa que es natural, que alguna gente tiene, que se llama impostación natural. Pero creo que de ahí en adelante siempre ha sido un trabajo, ha sido un estudio, tampoco ha sido como que yo empecé a cantar, y era, recuerdo y escucho demo del principio también, eran horribles, pero había cosas también que yo sabía que podía ser mejor, y creo que de ahí en adelante uno va entendiendo y escuchándose, que quizás la primera desafío más grande, diría yo, cuando te empiezas a escuchar, y a veces cuesta entenderse, y cuesta también darse cuenta de que es uno, la primera visión de cuando te escuchas es sumamente chocante, yo diría yo al principio. Pues ya en el tiempo empiezas a darte cuenta de esas cosas que eres capaz de hacer, que te gustan hacer mejor, o cosas que quizás quisieras llegar a lograr, y empiezas a trabajar en eso para poder llegar. En lo personal no tengo una visión específica de alguien que me haya más que guiado, creo que hay muchas voces que admiro, obviamente desde Bowie, está Jeff Buckley, cuando la escuché por primera vez, Jeff Buckley fue algo monstruoso, que no encuentro a nadie que cante mejor que él en el mundo, que cantara mejor que él, es impresionante, etcétera, no sé, y antiguamente también, no sé, con mi madre escuchaba a Elvis, también era algo que me gustaba también mucho poder escuchar, me gustaba los arreglos vocales, obviamente de Beatles, era algo, más allá de las voces distintivas de cada uno, me gustaban las armonías, cómo se iba trabajando, por eso escuchaba el left, escuchaba el right, para poder escuchar la voz de yo, no escuchar la voz de Paul, porque a veces estaban abiertas, entonces, lo escuchabas un lado y era totalmente diferente al otro, y sin tener todavía estudios como bien básicos, como más elevados de música, entendía que había algo pasando acá, que había algo, que al ponerlos los dos juntos, hacían cosas que eran diferentes, pero te digo, siempre un aprendizaje, yo creo que todavía estoy aprendiendo muchísimo, todavía hay muchas cosas que me faltan por llegar a lograr, por llegar a hacer, y espero tener un poco más de vida para poder hacerlo, ese es como el plan, diría yo, hacia el futuro. Estaba haciendo memoria, son 30 años, algo no menor, desde afuera, uno te ha visto compartiendo escenario con bandas de distinto estatus, desde Bon Jovi, y me acuerdo de un estadio nacional de Bon Jovi, que había sido como raro igual, el frico, estadio nacional con todas las mils, con todo el público de Bon Jovi, el público, uno de Bon Jovi, 40, 50 mil personas, ese público que le importa un rábano que esté o no esté Richie Zambora, le importa Bon Jovi, también compartiendo escenario con Plasivo, tocando en México en espacios con una tradición importante, teniendo una efervescencia en México desarrollada desde finales de los 90, rompiéndola en Ecuador, muchos momentos, hay algún recuerdo, porque uno es inevitable ponerse nostálgico ahora, pero yo me pregunto si hay algún momento, una foto mental que atesores particularmente en tu memoria, quizás con cariño, con emoción de frentón, no sé, nostalgia. Yo creo que cada show tiene su cosa especial, pero yo siempre recuerdo a uno de los Viven Latino que hicimos Ponte Tú en México, que fue en el escenario más grande de todos, con 50 mil personas que van a ver a todas las bandas, entonces tú nunca puedes asegurarte que puede pasar, y esto era, se movía el suelo, recuerdo lo mismo en un festival en Colombia, en un Rock al Parque también, en donde la gente saltando hacía que el escenario se moviese. El Parque Simón Bolívar. Exactamente, pero así también locales pequeños, supongo que cuando hicimos, hacer batutas en Chile, Ponte Tú, aunque suene cierto, aunque te mueras de calor adentro, también tiene una cosa, recuerdo las primeras batutas repletas de haber hecho, recuerdo un show que hicimos como cuarteto, antes de sacar el disco PS, Ponte Tú, donde por todas estas cosas de la vida, para grabación del disco PS, teníamos unos instrumentos que habían pasado, nos quitaron los instrumentos, mientras había todo un problema, por quién tenía el máster y todo, entonces teníamos que tocar, porque teníamos que generar algo, e inventamos un unplug, inventamos un unplug, y fue la primera plaga que hicimos, nos conseguimos un par de guitarras, unos teclados de juguete, unas cosas pequeñas, y nos sentamos en el suelo de la batuta, recuerdo como cuarteto en esa época, e hicimos como un primer unplug, por decir una historia, no sé, los shows de Lollapalooza, también en Chile, con toda esta parafernalia gigantesca, que se puede lograr, y entender cómo, cuando ves otros músicos, quizás piensas que puede estar muy lejos, quizás al fin y al cabo, se manejan de la misma forma, que se maneja uno, son iguales, digamos, van al baño, comen, cagan como todo el mundo, digamos, y eso es cuando de a poco, te vas dando cuenta, un poco como funcionan las cosas, también, como en el mercado, de alguna forma, pero la verdad, siempre, siempre creo que, hay, como en todo, hay shows buenos, hay shows malos, pero, pero que cada show, es siempre especial, siempre tiene alguna, algo que, en el momento, cuando estoy cantando, a veces me pongo a pensar, aunque me parece tonto, pero, estoy cantando a veces, y estoy pensando, en qué está pasando, sigo cantando, sigo expresando, pero, a veces mi mente empieza a trabajar, en dos espacios, y está, pensando en, no sé, en por qué hay gente parada allá, o está mirando a otro lado, etcétera, es bien extraño, el proceso mental, que va ocurriendo arriba de un escenario, y que se extraña muchísimo ahora, pero eso hace que cada show, también sea único, y sea muy especial. Generalmente, los conciertos en estadio, pensaba en el, me imagino que Cote, que yo sé que es fanático Tico Torres, por ejemplo, Tico Torres se llama el baterista Bon Jovi, creo, sí, bueno, fanático Bon Jovi, el fanático del hard rock, el Cote, aquí le mando un saludo, espero que pronto vea esta entrevista, son como medio restrictivos, con las bandas teloneras en Chile, ¿no? El trato es medio raro, como que el headliner, o el artista de cabecera, en este caso de Bon Jovi, el artista principal, como casi con reja electrificada, hubo alguna chance, de compartir con Bon Jovi, ¿qué recuerdas de eso? No, nada, absolutamente, absolutamente nada, nada, no los vean, no, de nada, absolutamente nada, no, no, muy complicado, con lo que es difícil, Ponte tú, a veces se entiende, cuando nos pasó, Ponte tú, cuando la primera vez que abrimos, una banda importante en Chile, que fue Simple Minds, tampoco tuvimos ningún acceso, con Simple Minds, de poder hablar con ellos, pero así, de otra forma, cuando abrimos a Wiser, en el plazo de los deportes, en México, con ellos compartimos detrás del escenario, lo pasamos muy bien, fue muy divertido, tenemos, por ahí tenía que haber un par de fotos con ellos, son muy, muy, muy simpáticos, muy afables, lo mismo con, con parte de Plasivo también, Brian Morco no fue muy, muy cercano, pero sí, el bajista fue a saludar, nos estuvo conversando un rato, porque ya habíamos abierto dos veces con ellos, habíamos tocado dos veces, entonces, pero sí, algunas bandas son un poco más restrictivas, y otras no, también se entiende, hay un asunto de seguridad, hay un asunto también de, de importancia dentro de este tipo de cosas, especialmente, también el pasa lo mismo en los festivales, muy grandes también, donde los artistas grandes llegan, tocan, se van, y no, no, no lo viste simplemente, no, 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 pero otros sí, te das cuenta, sí, de la suerte, no sé, en un lapaluzas, de conversar unos minutos con, con uno de mis héroes, que es Johnny Marr, y poder sacarme una foto con él, o sea, imagínate, de Smith, toda mi vida aprendí, a tocar guitarra, tocando canciones de, con las guitarras de Johnny Marr, y se lo pude decir, su cara, un tipazo, muy, 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 muy simpático, muy buena onda, nos hicimos un par de fotos, las tengo por ahí, y podemos conversar, y poder contarle un poco mi historia, conocía un poco el nombre de la banda, porque sabía que íbamos a tocar, se había informado bien, pero quizás también estaba medio sorprendido, de saber que yo, no sé, pues lo vengo siguiendo hace 25 años o más, y escuchando muy atentamente todos los arreglos, etcétera, el sonido, era algo que siempre me afectaba, hay cosas así que pasan, y que son bien mágicas cuando haces, cuando hay conciertos gigantes. Y fuera lo de Johnny Marr, y este roce que uno tiene, al estar en el Village, en un festival, o en el backstage, ¿hay algún músico de peso, un personaje que hayas conocido, incluso en Estados Unidos, y te hayas llevado una buena, o una mala impresión, en una situación, puede ser cotidiana, te lo encontraste en algún momento. Me toca estar harto en aeropuertos, y recuerdo una vez que estaba en el aeropuerto, y veo pasar una seguridad, y dije, yo conozco a esta persona, y nada, era David Gahan, de Pechmo, y estaba, después lo seguí, lo seguí, definitivamente lo seguí, hice una foto un par de lejos, pero en Estados Unidos, acá es como bien complicado, como pedir una foto, no es tan así como... Sí, claro, el tema de la seguridad. Hay un respeto, claro, y andaba con una seguridad, que era como ocho veces más grande que yo. Y justo iban a grabar el disco anterior, el último disco, del estudio de Martin, que está en Santa Bárbara, que es un norte de Los Ángeles, el video allá, de hecho, Martin Gore. Y nada, pero pude conversar un par de minutos con él, con la fable y todo, si no, le hablé, lo saludé y todo, y no, bien, sí, pero no quise pedir una foto con él, me pareció, como no, un momento adecuado, venía viajando, venía llegando, en un vuelo sumo de Europa, no, de Nueva York, porque él vive en Nueva York, venía de Nueva York, hasta Los Ángeles, igual es como el alcanzador, entonces, quise ser muy invasivo, pero sí, me ha tocado ver un par de personas así, aeropuertos, quizás también actores, o actrices, no me recuerdo en este momento mucho, pero, claro, cuando estás en Los Ángeles, es bien fácil encontrarse con gente, de hecho. Claudio, te quiero agradecer tu tiempo, ya con el cierre, prácticamente, una pregunta que ha sido un poco habitual, importante ver las proyecciones cada uno, ¿cómo ves el futuro en general? ¿Eres de los apocalípticos, o de los optimistas, Claudio? Guau, ¿no? Sabés que hay una pregunta compleja, porque pasa uno por el momento, yo soy medio bipolar en algunas cosas, y, un montón de cosas que me han pasado, quizás en mi vida personal en el último tiempo, han hecho que quizás a momentos vea todo un poco apocalíptico, pero, cuando veo ciertos ojos, de repente, o cierta, escucho cierta música, o, o leo ciertas cosas, comentarios, etcétera, viene esa luz, viene esa, esa creencia que todo esto va a ser por mejor, creo que, la humanidad siempre ha pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Otro día leía ese clásico resumen, que ya casi es como un meme, que te dice, imagínate si hubieras nacido en el año 1900, cuando tenías 10 años hubieras tenido la pandemia, a los 20 y tanto hubieras tenido una primera guerra mundial, a los 40 tendrías una segunda guerra mundial, etcétera, 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 y es, y es como uno dice, bueno, hemos tenido una vida medianamente pacífica, bueno, los que crecimos en dictadura no fue tan pacífica, hasta la vuelta a la democracia, y tampoco de ahí en adelante ha sido tampoco muy ordenada, ni hasta ahora, quizá no nos había tocado a esta generación vivir una pandemia, de esta forma, ni menos siendo músico, que es como, insisto, lo último que va a empezar a funcionar, quiero ser optimista, creo que es lo único que nos queda, porque si me pongo a pensar en forma negativa, voy a tirar todo esto y lo voy a quemar de otra forma, y no es la idea, quiero seguir componiendo, quiero seguir trabajando, y es lo que hago como diariamente, estoy acá en mi casa, en mi estudio, y estoy siempre trabajando en varios proyectos que tengo, con DJ Dorian, que se llama Sede, que es medio electrónico, con voz, pero que está muy interesante, pronto lo vamos a estrenar, sigo trabajando en canciones mías, produciendo, he producido ya como, produje como tres o cuatro bandas en Chile, más una banda en San Diego, estoy dedicado también a eso, como la parte de producción, que me gusta mucho, de mezcla y mastering, y nada, tratando de visualizar cosas nuevas, componiendo muchísimo, creo que tengo más de 20 ideas grabadas en el teléfono, que van a ser, espero que al menos la mitad de canciones, y cada vez agarro la guitarra y vuelvo a grabar, y vuelvo a hacer otra cosa, creo que una de las cosas que también me ha servido mucho, es poder sentarme en mi pequeño sillón, y con la guitarra empezar a tocar, a dejarse ir, a dejarse llevar con las notas, y creo que ahí te das cuenta que hay esperanza, que hay un poquito de esperanza, porque la nota y la música te hace de nuevo, ok, tengo que seguir, la canción no la he terminado todavía, cuando la termine quizás voy a ver qué pasa. Bueno, en las crisis hay procesos creativos reveladores, sin lugar a dudas, y personales, cambios de prioridad, y formas de ver la vida, en un momento en que estamos todos, no todos, nosotros somos defensores de este sonido, pero en un ciclo en que, incluso previo, claro, está la crisis sanitaria, la música de guitarra está siendo fuertemente cuestionada, por su relevancia, por su impacto en las nuevas generaciones, fuera de nosotros, los que ya estamos un poquito más senior, en la materia de distintas miradas, ¿sientes que hay una banda chilena, con un potencial para levantar, o seguir como con la antorcha, del sonido de guitarras, me carga de ser como rock, como algo tan superficial, ¿no? Pero una banda que se sustente en un sonido de guitarras, para hacer frente a una generación excepcional, de músicos chilenos, y lo digo no en un término de enemistad, sino en un término como, hay una hegemonía y un liderazgo de solistas, actualmente en la escena chilena, faltan bandas como Power Trios, o bandas más convencionales, y ni hablar de bandas de rock, o de sonidos de, bandas que sustenten su propuesta en las guitarras. ¿Sabes que soy bien malo como para nombres? He escuchado varias cosas, me gusta Adelaida mucho, me gustan algunas bandas, me gustó lo último de, a mí me acuerdo de los nombres, viste que ese es el problema, que tengo un problema con los nombres. Adelaida es una tremenda, para poder trabajar, y creo que nos van a sorprender de una u otra forma. Como tú decías, claro, estamos en el momento del urbano, que también no tiene nada de malo, cada quien hace lo que le gusta, lo que tenga que hacer, o los que hacen cumbia, o los que hacen etcétera, pero creo que también hay un mundo de guitarras sonando, y de guitarras que se vienen en el camino, pero creo que es un mundo sumamente abierto, eso es lo más interesante, ella no se puede hablar de un estilo específico, eso quizás es lo que más, quizás no sé si a mí lo personal, pero si aparte de nuestra generación, más nos afecta, que es como, estamos acostumbrados a casillar algo en algo, no sé, el trash es trash, el death metal es death metal, el grunge era grunge, y esto no es grunge, esto era otra cosa, ahora la cosa es como bien, ya fue lo las categorías, es bien mixtura, claro, es como si escuchas, no sé, hay gente que hace trap, y que ha sacado una canción en guitarra, que parece como si fuera, como si fuera, no sé, Coldplay, y sigue funcionando, Post Malone, no sé si escuchaste, hay una canción que, es una muy bonita canción simple en guitarra, que parece como una canción de Coldplay, y no lo es, y ella la hace trap, y así sucesivamente, creo que hay mucha gente, que ya los estilos están jugando, de una forma diferente, creo que eso lo hace muy, muy interesante, y abierto, muy sorpresivo, creo que en cualquier momento, nos vamos a sorprender de nuevo, y definitivamente va, no te puedo decir que va a aparecer un Nirvana otra vez, pero, pero quién sabe, por qué no. Claudio, ¿te consideras un duro de roer? Yo creo que sí, me pueden tratar de votar muchas veces, y me puedo haber dejado caer también muchas veces, como dice Álvaro, déjate caer, pero sí, pero también, creo que me puedo parar, y soy bastante duro de roer, soy bastante terco, sí. Te agradecemos tu tiempo, Claudio. Claudio Valenzuela, en los duros de roer, en esta emisión, una más de esta notable segunda temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!